¡La llave del zoo! ¡No! ¡Adiós, pregao! Voy a asimilar... Estoy asimilando los juegos que voy a jugar ya, ¿vale? O sea, ya de entrada, ¿vale? Es tan random que hay que prepararse. ¡Oh, no! Entonces, aquí el Chuchi, estamos en un nuevo vídeo. Y hoy, chavales, estamos en un juego de los creadores de Who's Your Daddy, ¿vale? Los creadores del juego este del bebé y del padre que tenían que, entre ellos, enfrentarse y tal. Pues, estamos en Zooey Time, ¿vale? Que es como un juego de palabras de suicidio y zoo, ¿vale? Más o menos. Pues este juego trata, básicamente, de humanos versus animales del zoo, ¿vale? Te va a tocar aleatoriamente un animal del zoo o un humano y tendréis que acabar los unos con los otros, ¿vale? O sea, súper random. Espero que os muere muchísimo, muchísimo, muchísimo el vídeo. Voy a dar con un pedazo a leer. Vamos a intentar llegar a unas de 20 likes para más, porque este juego es uno de los más random que vamos a jugar este mes, seguro. Así que nada. Vamos allá. Votadlo con un like. No olvidéis, no olvidéis del like. Por favor, como la silla. Mira, ahí está. Así que nada. ¡Vamos! Primeramente, me voy a poner Tito Church, ¿vale? Ahí, un nombre guapo para, pues bueno, jugar contra la gente, ¿no? Quick play. Vamos a buscar una partidita. Vale, ¿a mí qué me ha tocado? ¿Qué me ha tocado? Parece que vamos a tener partida. Tenemos partida. Vale, aquí estamos. Podemos elegir... Eh... Ah, vale. Han elegido avestruz y gorila. Nos quedan canguro o jirafa. Me voy a coger el canguro, que los canguros tienen pinta de ser unos buenos boxeadores. Ahí está el canguro. Oh my god. What the fuck? Estoy fortísimo, loco. Vale. Chavales, pues estamos en nuestra jaula. Esto pega... Vale. Bueno, pegamos una especie de... Vale, saltamos bien. Vale. Vamos a intentar escapar de nuestra jaula. Vale. Eh... ¿Qué me pasa? ¿Qué le pasa al canguro este, tío? Vale. Es súper raro. Vale. Aquí hay jaulas. Vale. Por aquí podemos escapar tranquilamente, amigos. Ahí hay un humano. Ahí hay un humano. Le voy a reventar. ¿Qué me pasa? Al canguro este de repente... ¡Oh! El gorila. ¿Qué cojones es esto, tío? Vale, vale. ¿Qué cojones? Vale, vale. Vamos. Me pongo fuerte. Vamos a poner... ¡Oh! Tiene una motosierra. Me ha cortado... Me ha cortado un brazo. Me ha cortado. ¿Qué cojones estoy jugando, tío? Vale, vale. Buena, buena. Que gorila. El gorila... ¡Wow! El gorila se acaba de cargar al humano. Pero el... ¡Vale, chavales! Pues ahora soy... ¡Un humano! ¡Olé, chavales! Vale. Pues creo que soy yo contra dos animales. ¡Ah, no! Somos dos humanos contra animales. ¡Vamos allá! ¡Wow! ¿Qué haces, tío? ¿Con el cintor, loco? O sea, una vez tru... ¡Wow! He saltado. He saltado. ¡Esa pone huevo al explosivo, tú! Vale, vale, vale. Voy a coger esto. Voy a coger esto. ¡Cógelo! Vale. Vale, ahora le puedo pegar con la... Vale, con la bola de... De bolos. ¿Qué pasa, Vestruz? ¡Vamos! ¿Dónde está? ¡Oh! Le he cortado la pierna. Toma. ¡Toma! ¡Toma! ¡Cógela! Última batalla. Borila versus humano. Ahí está. Se supone que los animales tienen que buscar una llave para salir del zoo y escapar, ¿vale? Y los humanos pues... ¡Wow! Evitarlo, ¿vale? Pero es que los animales Están rotísimos, tío A ver, yo tengo que pillarle el truco Oh, 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 mátalo, mátalo ¿Qué cojones estoy viendo yo aquí, tío? What the fuck, se está haciendo de noche y todo ¿Vale? Oh, qué gana Pero si el gorila no tiene Extremidades ya, ni siquiera Tío, no veo una mierda, ¿eh? Eh, hola Eh, hola, no veo nada En el juego, vale, vamos a jugar ahora bien ¿Vale? O sea, me voy a coger la Avestruz, porque le veo Ahí está, potencial, vamos a ver Avestruz, ¿vale? Pegamos con la cabeza Así, vale, perfecto, ¿cómo escapamos De aquí? Sí, sí ¿Qué? Uh, ha metido La cabeza en la, en el suelo, tío Vale, nos han abierto la puerta Vale, vamos a escapar, animales Del zoo, tenemos que escapar Oh, dinamita, tú Dinamita, ¿esto puedo cogerlo? ¡Oh! ¿Qué cojones? Ah, mira, creo que pongo Huevos, huevos explosivos Vale, este es el ataque de este, hola ¡Bum! Eh, no le da Vale, 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 mira este humano Chavales ¡Vamos! 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 ¡No! Avestruz, frena ¡Hostia! ¡No! ¡Shit! Turno para el canguro ¡Vámonos con el canguro! ¿Qué cojones acaba De pasar? Vale, me voy a poner fuerte Ahí está Para ponernos fuerte creo que me tengo que comer a la cría del canguro Tío, o sea, yo todavía no le he pillado Muy bien el truco A lo que viene siendo el canguro, ¿vale? Pero allá hay un humano Allá hay un humano Hola humano, ven para acá Ven para acá Ven para acá Estoy yendo a por ti Chavales Estoy yendo a por ti Vamos Venga, me como a la cría Y vamos para allá ¡Vamos! ¡Wow! ¡Hemos ganado, tío! Se ha jugado la vida la jirafa Esto es surrealista, amigos A ver, chavales Tengo ganas de matar a alguien No estaría guay matar a un animal del zoo Aunque bueno, a ver Yo soy un super protector de los animales Pero claro, es el juego, ¿vale? Vale, voy a coger el hacha Voy a coger... No, el hacha, el hacha ¡Oh! ¡Oh, shit! Tengo doble arma Pues vale A ver qué animal se atreve a luchar contra mí Ahí está el gorila, ¿no? Ahí está el gorila Pero bueno, voy a dejar al gorila Porque creo que el gorila es el más fuerte ¡Oh, shit! ¿Qué ha pasado ahí? Ha explotado algo, tío Vale, ¿puedo saltar aquí a los gorilas? A tomar por culo A lo de los gorilas Vamos, vamos, vamos Escapamos, escapamos Podemos ¡No! Me ha visto, me ha visto ¡Adiós! Cuidado, 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 eh Cuidado, cuidado, eh Vale Chavales ¡Oh, cangurito! ¡Cangurito! ¡Oh, le he cortado, le he cortado! ¡Oh! ¡Vamos! ¡No! ¡Me he metido! ¡Me he metido! ¡Oh, los gorilas! ¿Me voy a pillar a la jirafa ahora? Vamos a ver la jirafita A ver, ¿cómo pega esto? ¡Oh, vale! Pega con la lengua Ok, vale Tranquilidad, amigos ¡Oh, qué hace, qué hace! ¿Qué hace la jirafa, tío? Vale, ábrete puerta, por favor Vale, perfecto El objetivo Vale, vamos a intentar Vale, corre, corre, corre ¡Corre! ¿Pero qué hace la jirafa? La jirafa está un poco... ¿Qué hace? ¿Qué hace? Hostia, allá hay un humano, ¿no? ¡No, no! ¡Es canguro! ¡Míster canguro! Vale, es compañero mío Así que no hay problema Vale, yo no puedo pillar a los bazocas Ni nada de eso, ¿no? ¿O sí? ¿Puedo pillarlos? No, no pueden pillarlos Vale Ahí viene un humano ¡Oh, shit! ¿Qué te ha pasado, tío? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué está pasando? ¿Qué cojones? ¿Está muriendo este solo? ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, shit! ¿Puedo escapar? Humanos ganan Vale, chavales Después de esa jugada Que no he entendido muy bien Que han ganado los humanos Vamos a intentar ahora Matar, tío O sea, quiero matar Por favor A ver ¿Qué tenemos por aquí? Oh, trampas Vale, yo lo que quiero Es una pipa, tío O sea, quiero conseguir una pipa ¡Usted! Los gorilas no me meto ni de coña Los gorilas están súper locos Los gorilas están rotísimos ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? ¡Oh, shit! Es algo dorado, tío Creo que es lo que ha cogido antes el tío, eh Pero bueno, voy a intentar A ver, ¿con esto se pega? No sé, tío ¡Ah! Un canguro ¡Vete, vete, humano! ¡Humano! ¡No, vete! Oh, shit Vale, 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 vale Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy, me voy Hostia, tío Como me mate el canguro Como me mate el canguro ¡Eh, amigo humano! ¡Ayúdame! ¡Oh, viene un canguro! ¡Vienen los canguros! ¡Vienen los canguros! ¡Me voy por aquí! ¡Adiós! ¡Fringao! Vale, necesito un arma, tío Creo que me sigue el canguro todavía No, no me sigue Vale, perfecto Vale, necesito una Un arma o algo Esto es un C4, tío C4, de momento Oh my god Tengo un Lanzacohetes Tengo un lanzacohetes Chavales Y se está haciendo de noche Se está haciendo de noche ¿Esto qué es, tío? Voy a ver si funciona ¡Oh, shit! Que si funciona, chaval Madre mía Vale, y me voy a poner En la otra La pipa, la pipa ¿Aquí hay una pipa? Ah, no, esto no es una pipa Es un boomerang Vale Quiero esto A ver, un momento Quiero la motosierra En el otro brazo Quiero la motosierra Ahí está ¡Ah, mierda! He gastado la bala de... ¡Ah! Hay que ser humano, ser humano Vale, no veo una mierda Por favor, luz Vale, chavales Es noticia que todavía Esté vivo, ¿vale? O sea, estoy vivo todavía Pero no sé Qué hacer, sinceramente A ver, ¿esto qué es? Vamos a activar Sistema Reiniciando sistema ¿Qué cojones acabo de hacer? He hackeado el zoo He hackeado el zoo ¡Ah! He encendido las luces, tío Vale, vale, vale Me mola, me mola Vale, ahora lo que necesito Es un arma, por favor O sea, necesito un arma ¿Esto qué es? ¿Esto es un arma? Vale, he metido El pie ahí Que no sepa qué es ¡Oh, shit! La jirafa ¡La jirafa! Vale, vale, vale ¿Qué hay, tío? ¿Por qué en un zoo En la tienda del zoo No hay nada, tío? ¡Oh! ¿Eso qué es? ¿Qué es esto? La llave ¡La llave del zoo! ¡No! ¡Adiós, perdao! ¡Vamos! Creo que si escapo Creo que si escapo Gano, ¿eh? Vale Creo que tengo que conseguir la llave Y salir de aquí ¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí de los animales Estos locos, por favor! ¡Vamos! ¡La tengo! ¡La tengo la llave! ¡Ah, no! ¡No! ¡Que no funciona la llave! ¡No, no! ¡No! ¿Para qué quiero la llave entonces, tío? ¡Vamos, vale! ¡Quita, quuita, 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 quuita! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡No! O sea... O sea, chavales Esto ha sido... ¿Esto qué es, tío? ¡Qué juego al cabo de jugar, tío! ¡Súper random, tío! ¡Súper random! Pero bueno, chavales A mí me ha parecido La verdad Bastante entretenido Gracioso Así que espero que os haya volado vosotros también bastante Espero que lo apoyéis con un pedazo de like Para más Y me voy a quitar la máscara esta Que parezco retrasado Más retrasado que el juego este Pero nada Es un juego nuevo que ha salido Lo quería probar Y ha sido Tan locura como el pelo que llevo yo ahora mismo Pero bueno Espero que os haya volado mucho el vídeo Apoyad con un pedazo de like Y os ha llegado más de Preguntarme likes Y nos vemos Y en la próxima ¡Aaah!